El candidato a la Alcaldía de Veracruz por el Partido Alternativa Veracruzana, Domingo Angulus Canga, acusó que durante el desarrollo de la contienda electoral detectaron acarreo por parte de otros organismos políticos. Dijo que el Instituto Electoral Veracruzano deberá sancionar en caso de que se compruebe que se efectuaron dichas movilizaciones porque va contra la ley. Sabemos que todo el tiempo lo hay, lamentablemente es algo que no se ha podido mejorar, que finalmente son las autoridades, el IEP principalmente el que debe regular y debe estar manejando que esto no suceda. Hay en diferentes puntos de la ciudad, sabemos que lamentablemente las colonias son las que más, en donde más ejercen este tipo de desmanes y que lamentablemente lucran con la voluntad de los ciudadanos, con su necesidad y eso no debe ser. No se debe de permitir que eso suceda con la falta de sensibilidad humana de las personas. Como parte del proceso electoral, Angulus Canga acudió a votar a la casilla 4275 contigua 1. Puntualizó que la carreo se observó sobre todo en las colonias alejadas del municipio de Veracruz. Asimismo, afirmó que respetará el resultado, pero sí es democrático. Con imágenes de Bogas Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.